Bueno, al menos fue la conclusión que llegamos ahí en algo que yo no sabía que existía hasta que fui posatumidad ahí, que fue el clausismo. Y particularmente, tal vez por formación o por su claridad, en el mismo autor que sobre su libro, sobre el derecho natural, Henry Ares, escribió a José Valle Ordóñez, en este libro me he conformado mi punto de vista sobre el derecho público y el Estado. Este, como todo alemán, claro, transparente, y donde uno ve que entonces, primero es la raíz que nace del liberalismo político. La raíz, el derecho natural, o sea, los derechos del ser humano están antes y por arriba del Estado. O sea, no hay transpersonalistas, todo lo contrario. Y tercero, una visión que nos explicó un poco por qué Valle introdujo el Estado a algunas áreas y en otras no las quiso introducir por nada. ¿Por qué en este libro a Domingo Arena nos dejamos sacar la plata como no hubo y no sé, pero no hubo seguros que hay que ver lo que eran las sesiones de diputado de aquella época cuando iba además el ministro a sentarse a discutir y mencionaba a los autores en la época que había traído el libro de ese parco a vapor, con suerte, desde Europa que habían editado en el año anterior. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Y en esa discusión en definitiva dice, bueno, acá vamos a tratar de estatizar un ponemos, porque también somos una sociedad que no tiene capital y que no tiene empresario. Entonces la respuesta es, se recoge una frase que escribe Alex, dice el Estado debe ser como un buen padre, un buen tutor, debe tomar al hijo de las manos para enseñarle a caminar, pero no es el destino del padre y del tutor, tomarle la mano toda la vida, sino que es su aspiración, el que el niño aprenda rápidamente a caminar y volverse por sí. Así es el Estado con la sociedad civil, no para exponerse, no para aplastarla, sino para impulsarla cuando es tan primitivo de él y para apartarse rápidamente la vez que la sociedad encamina. Y ese es de alguna manera esa armonía que es el término, bueno, nos van a traducir a más o menos, ¿verdad? La toma de tal, esa armonía entre personas, sociedad y Estado, sin que ninguno trate a imponerse sobre el otro. Es que el libro es difícil de así construir. Y de ahí que la invitación que nos hicieron aquí para rendir homenaje a don José Valdonio, pero no como una figura impoluta que nunca cometió un error, una especie de santo, sino como un hombre de su época, pero que construyó una manera de hacer las cosas, en las cuales ganó y perdió. Y hubo reformas que logró imponer, otras que las transó y otras, que no las pudo hacer.